C, E Exhibela Exhibela Dile que no Andan diciendo por ahí Que la madre de tu madre Vacíbala Que el aura te vio Bailando por aquí Y nada digo ya Lo dice la gente Y nada digo ya Con el pobre Y nada digo ya Con las cuatro esquinas Y nada digo ya Que situación 70 Andan diciendo por ahí Que te da más a ver bien Y bailando Toda la noche sin dormir Sombrero Y nada digo ya Y comentando Y nada digo ya Que complicación Y nada digo ya Hay pared en el chisme Y nada digo ya Subanita Y nada digo ya Y nada digo ya ¿Cuál es el problema? Y nada digo ya ¿Cuál es el escándalo? Y nada digo ya Tiene que divertirse Y nada digo ya Se dedica a estudiar Y nada digo ya Y en la rima intensiva Y nada digo ya Y en su carrera Dile que no Dile que no Vétala Allá De atrás Super, 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 super No vale, no vale No se ahoga No vale, no vale No vale, no vale No vale, no vale No vale, no vale, no vale